Hola amigos, le traigo la respuesta a la pregunta que usted se estará haciendo en estos momentos y es ¿Estarán bajando los precios de las casas con el coronavirus? Y es que cada vez que hay una crisis económica, muchas personas piensan diferente a la hora de comprar una casa. Algunas piensan que es el mejor momento para comprar. Sin embargo, otras y la mayoría de las personas dicen El que compre ahora está bien loco. Para determinar si es un buen momento para comprar o no, tenemos que hacernos tres preguntas fundamentales. Primero, ¿Estarán bajando los precios de las casas? ¿Estarán bajando los intereses? ¿Hay buenos programas para primeros compradores? Vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Han bajado los precios de las casas? No. Y ahora usted se preguntará, pero Juan Carlos, si los precios de las casas no han bajado, yo creo que no es el mejor momento para comprar. Mejor me espero a que bajen los precios de las casas. Déjame le cuento la historia de una amiga mía que a lo mejor le va a cambiar su forma de pensar. Tuvo una amiga que compró en el 2006. Para aquellos que no saben, 2006 y 2007 fueron los momentos más críticos en la historia inmobiliaria en Estados Unidos y el mundo. Mi amiga no tenía muchas opciones. En ese momento estaba rentando. O sea, de estar botando dinero en renta, pues prefirió pagar su propia casa. Fue cuestión de poco más de un año para que las casas empezaran a bajar del precio y no fue hasta el 2012 donde en esa temporada alcanzaron los precios más bajos. ¿Qué fue lo que hizo mi amiga? Mi amiga tenía que pagar $1,300 de renta. Si tenía que regalárselo a otra persona, mejor decidió pagárselo a ella misma en su propia casa. Vamos a hacer un poco de matemática para ver qué es lo que dicen los números. Mi amiga pagaba $1,300 al mes. Por 12 meses que tiene un año, eran $15,600 al año. Si multiplica eso por 6 años, que fue lo que pasó desde el 2006 hasta el 2012, que fue cuando alcanzó los precios más bajos de la casa, pasaron 6 años. Y eso hace un total de $93,600. Como ves, es mucho dinero para estar botando en renta. Ahora, ¿qué crees que hizo mi amiga cuando llegó el 2012? Todo el mundo sabía que eran los precios más bajos. Pues se compró una segunda casa. Ahora tenía, en vez de una, dos casas. Ya tenía aún ahorrado en su primera casa $93,600. Conclusiones. Si yo hubiera tenido una bola de cristal en ese momento y sabía que iban a bajar los precios en el 2012, como fue que pasó, yo hubiera hecho lo mismo que mi amiga. Hubiera comprado una casa en el 2006 porque anyway estaba botando dinero en renta. Y por supuesto, en el 2012 me hubiera comprado una segunda casa. Y eso es lo mismo que usted puede hacer. Y ahora vamos para la segunda pregunta. ¿Están bajando los intereses? La respuesta, sí. Los intereses con la crisis del coronavirus han bajado a récord histórico en más de 50 años. Inclusive, están más bajos en este momento que la crisis del 2008. Para entender cómo funciona el interés a la hora de la compra de su casa, te voy a poner dos ejemplos. Vamos a suponer que usted va a comprar con el 3% de interés y con el 5% de interés. En la misma casa va a haber 250.000. Usted va a poner un enganche del 3.5%, lo que se llama down payment. El préstamo va a ser por 30 años fijos. Y en el primer ejemplo, vamos a poner el 3% de interés. Aquí se va a incluir el PMI. Cuando usted no pone el 20% de down payment, entonces tiene que pagar PMI. Vamos a incluir los taxes y la seguranza. Para los taxes de esta casa, vamos a poner 800. La seguranza de la casa va a ser 700. Con estos números que tenemos acá, va a ser 1.339 el pago de su casa. Ahora, ¿qué pasaría si en vez del 3% estaría a un 5%? La casa aumentó a 1.617 dólares. Bueno, esa diferencia de 278 dólares al mes por 12 meses en 30 años serían 100.080 dólares. ¿No le parece mucho dinero para estar votando solamente por no comprar cuando hay buen interés? Eso es lo que va a poder usted aprovechar ahora si compra su casa en estos momentos. Ahora vamos a hablar del tercer punto. ¿Hay buenos programas de ayuda? Bueno, primero vamos a saber qué pasa cuando usted no tiene programas de ayuda. Vamos a suponer que va a comprar con un FHA. Necesita para down payment o lo que es el enganche un 3.5%. ¿Qué es lo que le requiere el banco como mínimo para ellos prestarle el resto del dinero? El 3.5% de down payment de una casa de 250.000 sería un total de 8.750 dólares. Lo otro que tiene que pagar son los costos de cierre. Para que tenga una idea, los costos de cierre son lo que le cobra el banco por hacer el papeleo del préstamo de su casa. El down payment o los costos de cierre haría un total de 16.250 dólares para una casa de 250.000. Bueno, con los programas de ayuda para primeros compradores le cubriría el down payment y parte de los costos de cierre en alguno de los casos. Con programas de primeros compradores en su mayoría usted compra con menos de 6.000 dólares de su bolsa. Si compara de 16.250 dólares con menos de 6.000 dólares en ocasiones, he tenido clientes que con 2.000 dólares han comprado su casa. Todo en dependencia de los programas de ayuda y si usted clasifica. ¿Cuáles son los documentos principales que necesita para clasificar para una casa en estos momentos? Bueno, lo primero que usted necesita es un Social Security. Segundo, tiene que haber estado trabajando por los dos últimos años, no necesariamente en el mismo trabajo. Tercero, tiene que tener los cheques del último mes de trabajo. Y cuarto, tiene que tener dos meses de estado de cuenta de banco. Ahora, usted se preguntaría, pero Juan Carlos, ¿qué pasa si en el medio del coronavirus me descansaron por unos meses? Bueno, mientras que usted haya vuelto al trabajo, solamente necesitamos un mes de cheques del nuevo trabajo. Ahora, Juan Carlos, ¿qué pasa si no tengo buen crédito? Usted es uno de los muchos que han venido con nosotros y han terminado comprando su primera casa. ¿Qué tiene que hacer usted realmente si quiere comprar una casa? Mi número es 702-788-8844. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy su Real Estate Hispano aquí en Las Vegas. Si quiere una consulta gratis, llame ahora al número que está viendo en pantalla. La consulta completamente gratis. Sí, como lo oye, completamente gratis. Los precios no piensan bajar. Los intereses mejores en 50 años. Programas de ayuda que le ayuda con casi todo el dinero de la compra de su casa. Y ahora, ¿qué está esperando? Espero su llamada.